Mamá, mamá, ¿qué le pasó a papá? No me dejan verlo, hija. No me dejan. Lo remitieron a la fiscalía. Ellos, Zuna, esa familia otra vez, lo denunciaron. ¿Cómo así? Tu padre fue a hablar con ellos. Pero Ferhat Karayavei dijo que allanó la empresa. Bueno, no te preocupes. Yo me encargaré. ¿Qué vas a hacer? Siempre es igual. Mehmet. Suéltame, Zuna. Todo es por tu culpa. Estos hombres se metieron a nuestra casa. Golpearon a papá. ¿Qué más nos va a pasar? Y te demandaron. Mira, mamá llora todos los días. Ya basta. Querido hermano, Mehmet, está bien. Cálmate. Voy a sacarlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo sacarás? ¿Cómo lo harás sin que ese imbécil de Ferhat Karayavei retire su denuncia?